... San Juan de Afanalfarache es considerado... ...uno de los 20 municipios españoles... ...atractivos para la inversión... ...al adherirse a la red Invest in Cities... ...en torno a este tema ha girado... ...el Cuarto Pacto Local de Empleo... ...que se ha celebrado en el Centro de Formación Loreto. La geografía y las infraestructuras de San Juan... ...son elementos fundamentalmente atractivos... ...para inversores... ...según el alcalde de San Juan Fernando Zamora. Yo creo que hemos pasado un periodo... ...donde las políticas sociales han estado a la flor del día... ...pero donde tenemos que dar pasos de calidad... ...pasos de poner a disposición... ...el propio río... ...los propios miradores de San Juan de Afanalfarache... ...hacia Sevilla... ...lo que son este tipo de edificios... ...como está ahora mismo en el edificio Loreto... ...o como son instalaciones como Eurocei... ...que siguen estando vacías... ...poner la disposición de las inversiones... ...para que creen riqueza... ...que creen riqueza... ...que al final repercutan en el bien del ciudadano a ciudadanas... ...y que también repercutan en el propio San Juan de Afanalfarache. Una vez que nosotros ponemos esto a través de empresas... ...para que se muevan dentro de los grupos de inversores... ...lo que vamos a esperar es... ...a que lleguen estos inversores... ...y a ponerle dentro de la legalidad... ...pues las mayores facilidades... ...para que creen esa riqueza tan necesaria... ...en estos momentos en San Juan de Afanalfarache". El grupo PGS, promotor de la red Invest in Cities... ...selecciona a sus municipios integrantes... ...teniendo en cuenta si tienen potencial... ...en industria, innovación, desarrollo social... ...o si se consideran ciudades inteligentes. Es verdad que San Juan es un lugar... ...específicamente seleccionado por la economía social... ...por el desarrollo sostenible... ...también por su patrimonio... ...porque no hay que dejar de lado... ...el patrimonio histórico-artístico... ...pero sobre todo por la pujanza que tiene... ...y que está ejerciendo... ...para destacar en elementos más vanguardistas... ...y yo creo que eso ha sido la clave de la elección. Va a beneficiar porque hay una serie de foros... ...a nivel de España y a nivel internacional... ...donde San Juan de Afanalfarache está presente... ...están presentes con su oferta... ...con su situación geográfica... ...con su historia, con su turismo... ...porque estamos muy cerca de Sevilla... ...con la red de comunicaciones a través de nuestras autovías... ...y de nuestro propio metro... ...yo creo que eso va a beneficiar mucho a San Juan... ...para que inversores, bien españoles... ...bien andaluces o bien internacionales... ...pues vean cuáles son los potenciales de San Juan de Afanalfarache... ...y vean también que es un pueblo muy cercano a Sevilla... ...donde una inversión puede crear... ...esa riqueza tan necesaria para la localidad. ...lo que comentaba antes el alcalde... ...a las empresas locales, al tejido productivo... ...de cada una de esas ciudades... ...para que crezcan y las empresas... ...investing cities culminará en una cumbre de inversión... ...que tendrá lugar el 12 de diciembre en Madrid... ...donde se pondrán en contacto... ...ayuntamientos con inversores. Investing cities ha seleccionado 20 municipios de toda España... ...entre ellos San Juan de Afanalfarache... ...para dos cosas claramente... ...primero darles foco, es decir, darles escaparate... ...que es una cosa de la que adolecen las ciudades pequeñas normalmente... ...y segundo, para que fructifique ese escaparate... ...en resultados tangibles de atracción de empresas... ...de inversiones, en posicionamiento en sectores... ...como la economía sostenible, la economía social... ...que va muy ligado al espíritu de la iniciativa este año... ...y bueno, esperemos que suponga esas dos cosas... ...tanto visibilidad como después resultados. Muchos de ellos transversales. Durante la jornada también se ha aconsejado las claves... ...para conseguir la inversión o financiación para un proyecto. Siempre nos gusta profundizar en cada proyecto, en cada empresa... ...porque sí que es cierto que, bueno, pues gracias a Dios... ...tenemos un sistema de subvenciones y de financiación pública... ...bastante amplio en el que cualquier tipo de proyecto... ...que esté cumpliendo una serie de requisitos... ...puede ser susceptible de recibir esta financiación... ...entonces nosotros siempre profundizamos para saber exactamente... ...tanto las líneas que actualmente están ejecutando las empresas... ...como las que en un futuro van a poder ejecutar... ...porque con este mapa a largo plazo podemos ver las diferentes alternativas... ...y si en un futuro cercano o más lejano... ...podrían ser susceptibles de recibir este tipo de financiación. Responsables de entidades asentadas en San Juan desde hace años... ...han compartido con el medio centenar de asistentes... ...sus experiencias empresariales. Así han participado Manuel Torreglosa... ...director de Relaciones Institucionales de Andalucía Carrefour... ...Manuel Jiménez, director del Hotel Illunion Alcora... ...y el responsable de la política de la responsabilidad social corporativa... ...de RTVE Andaluza. La jornada ha concluido con una visita guiada... ...al Centro de Interpretación Arqueológica... ...y una cata de vino Lagarde Oset.